Cajamarca Cajamarca tiene muchos atractivos turísticos que usted puede descubrir. En su centro histórico, Cajamarca encierra las huellas del pasado indígena, la colonia española y el mestizaje cultural contemporáneo. Cajamarca tiene mucho que vender a nivel de sus 13 provincias. Baños del Inca, granja porcón, el mismo mirador Santa Polonia, cuarto de rescate, entre otras cosas que definitivamente tiene que vender Cajamarca. Muy cerca de la plaza de armas se encuentra el mirador de Santa Polonia. Acá nuestro guía Jesús nos cuenta muchos secretos de Cajamarca. El primer nombre que tuvo Cajamarca es de Cajamarca y el segundo nombre es de Caxamarca. Cajamarca porque abundaba mucho la espina y además del cactus la Caracasua. Y Caxamarca por las fuertes lluvias. Hoy en día es de Cajamarca. Caja porque estamos rodeados de cerros como un valle no hay ninguna salida. Marca es el pueblo tierra. Poblo encajonado o población encajonada sin salida. Ese es el significado que tiene Cajamarca. Acá estamos en las famosas chulpas. El significado que tiene chulpa es un tambo. En la chulpa se enterraban a sus muertos y en el tambo almacenaban sus alimentos. Ustedes han visitado plaza de armas de Cajamarca, ¿no? Como lo han visto no era así. Era más grande, en forma rectangular. Que pasa que cuando los españoles ingresan acá a Cajamarca lo ponen más pequeña. Para que así puedan construir las iglesias. La Catedral de Cajamarca es muy original, pues no posee las torres de los campanarios. Al frente la iglesia de San Francisco complementa el auge de la arquitectura religiosa en el nuevo continente. Ustedes pueden apreciar el cerro de allá, el cerro verde. Hay un camino al costado. Ese cerro es la Chicuana. Chicuana quiere decir palabra en quechua. Que es latigo de castigo o división de dos caminos. Por ahí ingresan los españoles, a Cajamarca. Ya que los españoles salen a atacar por cada esquina, lo capturan al Inca Tahualpa en el cuarto rescate. Cuentan las crónicas que para pagar su rescate, el soberano mandó a llenar un recinto con plata y oro. Pero la codicia europea no quería solo un cuarto repleto de metales, sino todo el imperio. Y el Inca fue asesinado. Este túnel cuenta su leyenda. Dice que va a llegar de acá de Cajamarca al Cusco. Esa es una leyenda. Si quieres cantar, si quieres bailar, si quieres cantar, si quieres bailar, a Cajamarca que visitar, a Cajamarca que visitar. Hay cinco vuelos diarios de Lima a Cajamarca. Por vía terrestre, Móvil Tours tiene buses expresos desde Trujillo y Chiclayo, además de otras conexiones interprovinciales. Los precios de hoteles varían desde los 70 soles por una habitación doble y en la Plaza de Armas puede tomar tours a los baños del Inca, la Hacienda Colpa y el Bosque de Piedras de Cumbemayo. Visiten Cajamarca, capital del carnaval peruano, la flor del cumbe, por su centro turístico de las ruinas de Cumbemayo. Sin duda, la temporada alta del turismo es en febrero, cuando se celebran los carnavales más tradicionales del Perú. Cajamarca te espera. Si quieres saber más información acerca de nuestro viaje a Cajamarca y la ruta del nororiente, visite la página web infotourperu.com.p www.cajamarca.com.p